Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Ellán. Presenta Ada Sagaglia, CEO de Casa Ellán. Hualquidia Vanessa Baez Romero. Mariola Sánchez. José Aníbal Tánchez Gallardo. Víctor Jara Díaz. Mereche Falomir Bayo. María Guadalupe Lupis Flores. Olivia Ruiz Arenas. Rosa Elena Chávez Paretida. Susana Angélica Orden. Adriana Terán Franco. Blanca Natividad Nieves. Rita García. Merced Saray Jarequín Ortega. Algebra Olive Aguilar. Guillermo Gonzaga de Jesús. Patricia Yolanda Villalba. Regla María Estrada Cresbal. Susana Angélica Oredén. María Antonia Pérez López. María Aidez Zamora García. Josabed Barragán Torres. Josabed Barragán Torres. Alfonso Coromoto. Alfonso Coromoto Dávila Cira. Patricia Silva Chávez. Corina Ponce. Rafael Ontivero. Patricia Silva Chávez. Corina Ponce. Josabed Barragán Torres. Josabed Barragán Torres. Josabed Barragán Torres. Marisa Ayala. María Aidez Zamora García. Josabed Barragán Torres. 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 Villalba Roxana Subieta Ramos Elba David de Catalán Pilar Belies Pitarch Iris Suazo Belia Rocío Galicia Arte Ariaga Alonso Cromoto Dávila Sira Sergio Javier Roda Migromante María Antonia Pérez López Josabeth Barragán Torres Graciela Ceballos Elba David de Catalán Rafael Ontivero Silvia Marina Aguirre Iris Suazo Belia Elba David de Catalán Adriana Terán Franco Pilar Belies Pitarch Sergio Javier Roda Alonso Coromoto Davila Sira Rocío Galicia Arriaga Adán Noemí Zagagliaseo de Casa Eliam Dese Amsterdam Para la Expo Amsterdam A Netherlands Muchas gracias 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 Fui Adán Lleboy Esser